¿Qué es la nueva legislación de los trabajadores? ¿Qué es la nueva legislación de los trabajadores? Hay muchos conflictos desarrollándose en esta jornada, particulares, hay muchos conflictos sectoriales, pero a la vez hay una vocación de unidad, de unificar todos esos conflictos y poner una perspectiva con unas miras más largas. Es decir, el proyecto completo de mi ley en términos de proyecto de país va en contra de todos los derechos que hemos conseguido a lo largo de los años, que se materializa en cada parte de la ley Omnibus, en cada parte de ese decreto. Y por lo tanto estamos movilizando por nuestros reclamos particulares y por reclamos general, por eso la consigna es la patria no se vende como un todo. Es terrible, escuchábamos a profesores diciendo que presupuesto hay solo para salarios hasta abril, lo cual deja fuera un montón de cosas que son vitales tanto para los vecinos como para los estudiantes. Yo creo que se viene a llevar muchas cosas puestas esta ley y bueno, hay que defenderlo en la calle, lo que estamos haciendo. Toda vez que encontramos múltiples motivos para plegarnos a una marcha, teniendo en cuenta que el gobierno ha agredido con un plan de ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, con un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional y con una ley Omnibus que pretende establecer un estado de excepción con la delegación de poderes. Por lo tanto nosotros encontramos múltiples razones para oponerse y el momento de oponerse ya, más tarde puede ser que el daño que le quieren hacer al país sea irreversible, por eso estamos aquí y estamos marchando. Yo creo que la marcha de hoy va a ser una bisagra porque primero que ya es multitudinaria, es la pareja de gente que viene por las distintas avenidas, que va concluyendo hacia el Congreso, que es el ámbito donde finalmente se tendrán que tomar las decisiones. Nosotros estábamos sentados en el living los dos, charlando, mirando la televisión y en ese momento se metió uno. Citibel, la inseguridad, calle 446, entre 23 bis y Camino General Belgrano. Dos personas jubiladas, estaban en el seno de su hogar, sentados, tranquilos, mirando la televisión, cuando de repente una persona ingresó, se abalanzó sobre la mujer que estaba contando el dinero. Salieron rápidamente, pero es la segunda vez que le entran, están asustados, obviamente que están asustados. No quieren dar la cara, pero sí nos cuentan la historia. Pero el tema es que él estaba con un, no sé si era una faca, para mí era una faca, viste, de esta tumbera. Manoteó la plata y ni se atiempa nada porque me sacó el teléfono y salió corriendo. Yo hace cinco años que estoy en el SAME, quizás este es el momento de más crisis que hemos atravesado. Al día de hoy no tenemos jefe de SAME, no tenemos a quién recurrir, solamente tenemos una secretaria de salud que hemos enviado notas por mesa de entrada y en forma informal, digamos, inicialmente, pero no hemos recibido una respuesta. Yo creo que, o sea, la idea de esto, lo que hicimos hoy del sirenazo, nosotros estamos hoy de guardia y estamos activos y tenemos el celular en la mano. Somos acá ocho dotaciones y de las ocho ya vamos saliendo en forma intermitente a cubrir los accidentes. No es que estamos de paro, no, nosotros es un paro, pero estamos trabajando y le garantizamos al SAME como médicos que vamos a cubrir todo lo que tenemos que hacer. Eso como premisa, ¿no? Estamos en una situación de crisis, no sabemos qué va a pasar con el SAME. Hoy empezó la medida de protesta que encontramos para hacer oír el reclamo, ¿no? Que lo único que queremos es poder cobrar una prestación lógica que esté acorde a los costos y también a los honorarios y no tener que nosotros ser los que estamos sosteniendo el sistema en un punto que ya no se puede más. Sí. Esto hace más de una semana, diez días, que hemos conversado, que ustedes anunciaban esta medida. En este tiempo, digo, ¿no tuvieron reunión con las autoridades del idioma? No, no. Nosotros, en realidad, como colegio, lo que hacemos es solidarizarnos con las gremiales que son las que realmente negocian y están con los convenios. Tanto la sociedad odontológica como la gremiación odontológica, que representa la Federación Odontológica Provincial, son los que tienen que negociar esos convenios. Nosotros ayudamos y unimos y somos un poco la voz de los colegas. Un punto que llamó la atención, ya no se presentó el proyecto de ley y que me vino en que más de cien organizaciones nos expresáramos solicitando que no se consideraran los temas ampliares en la reforma. Tuvo que ver con la propuesta de reforma de leyes de presupuestos mínimos, en particular la ley de bosques y la ley de glaciares. Leyes que han sido ampliamente discutidas y construidas a través de procesos de democracia participativa, con muchísima información científica, académica, con intercambio, con diferentes sectores que lograron finalmente constituir estas leyes y empezar a implementarlas, principalmente en el caso de la ley de bosques. En particular también en la ley de glaciares, se pretende modificar artículos de una ley que fue sancionada, que fue derogada y que fue vuelta a sancionar y donde el Acuerdo Suprema dos veces encaminó su constitución de realidad. Se hablaba de modificar, de quitar justamente la protección desde la mente periglacial. Esto y dejar justamente a... Informo que ya tenemos el encamen de mayoría. Tenemos 55 firmas, 34 esas en disidencia parcial. El primer dictamen de minoría, 45, de Unión por la Patria. Diputado, no hace falta que se levante. Yo le doy la palabra si quiere. El primer dictamen de minoría es de Unión por la Patria, con 45 votos. Normalmente el ser humano no es el huésped habitual, sino que son, en algunos lugares, aves o mamíferos. Inclusive hay carpinchos, viebres, y entre ellos los equinos. Y circunstancialmente puede llegar a ser humano. Es decir, a través del mosquito se infecta con el virus que es de la encefalitis equina de preste. Y entre todo ese círculo generalmente rural, muy vinculado al ámbito rural, Bueno, que si alguien circunstancialmente está en contacto con ese mosquito y está infectado, bueno, se puede enfermar. No es una infección que dé mucha cantidad, normalmente, de infecciones en seres humanos, sino que hace una epidemia dentro de estos animales, esquinos, y ahí es donde aparece la llama a la atención. Fue terrible. ¿Terrible? Sí, fue duro. La verdad que mucho liaje en todo el camino. Había que hacerlo, era un objetivo que tenía, la tengo de toda la vida. ¿Desde cuándo lo venís entrenando esto? Y específicamente para esto empecé en abril. Yo nado cuatro veces por semana, tres veces nadaba a lo normal, y los sábados empecé a sumar más volumen. Todos los sábados desde abril nadaba más o menos tres horas y media. ¡Gracias!